¿Qué significa ir por el camino correcto de tu vida? Se preguntarán, ¿qué significa ir por el camino correcto de tu vida? Muchas personas describen ir por el camino correcto como estar haciendo lo que en verdad te gusta. Otras personas lo describen como estar trabajando día con día en lo que verdaderamente te apasiona. Y otra forma de describirlo es estar trabajando y estar persiguiendo tu propósito en la vida. Pero para estar persiguiendo nuestro propósito en la vida, es necesario estar desarrollando nuestras habilidades y talentos y al mismo tiempo sincronizarlos con nuestros sueños para poder lograrlo. Verán, hace tiempo se hizo un estudio en un hospital a todos los ancianos que ya estaban agonizando y que casi llegaban a su último aliento. Y se les pidió reflexionar y pensar en una de las cosas de la que ellos se arrepentían. Y el estudio arrojó un resultado asombroso y contundente. Todos ellos dijeron que se arrepentían no por las cosas que habían hecho, sino por las cosas que no hicieron. Esos riesgos que nunca se atrevieron a tomar y los sueños que nunca se atrevieron a perseguir. Stephen Covey dice que debes de empezar con el fin en mente. Esto se refiere a que debes de pensar en ti como si fueras tú ese anciano en el hospital a punto de morir y te hicieran la misma pregunta. Pero viviendo en una sociedad que cada día te encasilla, que seas como los demás y que vivamos una vida cuadrada y estandarizada a lo que los demás piensan y creen que es lo correcto para ti, es muy fácil desviarte del camino correcto y tomar el camino que el resto de la sociedad considera correcto. El punto número uno es, te da envidia ver que otras personas estén triunfando en su vida. Las personas que en verdad están conectadas y enfocadas con su propósito en la vida, siempre celebran los triunfos de los demás y les da muchísimo gusto que alcancen sus metas y sus sueños. Ese júbilo que sentimos por las demás personas siempre se canaliza en inspiración para superarnos y ser mejores cada día. Por lo contrario, cuando sientes rabia y celos porque otras personas están triunfando y alcanzando sus sueños, ese debe ser un foco rojo y debes de cambiar de dirección, porque es una señal de que no estás haciendo lo correcto y que no estás enfocado en tu futuro para alcanzar tus metas y tus sueños. La clave aquí es dejar que el éxito de las demás personas te inspire y prende esa llama que llevas dentro. Utiliza esa inspiración para catacultarte y darte cuenta que somos simples seres humanos y que si alguien más lo pudo hacer, por más difícil que parezca, tú también tienes la misma capacidad de hacerlo. Recuerda que todas las personas exitosas tuvieron que empezar en algún punto en su vida y muchas personas tuvieron que empezar desde ceros. Recuerda esta frase que dice, el mejor momento de comenzar fue ayer y como no puedo regresar al pasado, el siguiente mejor momento es el día de hoy. Cuando tú sabes en lo profundo de tu ser que lo que estás haciendo y pensando es lo correcto, la opinión de los otros automáticamente deja de importarte. En palabras más simples, cuando estás haciendo lo que te gusta y te apasiona, lo que piensa la demás gente simplemente te deja de importar. Pero literalmente, si te importa más lo que la demás gente piensa de ti, escúchame bien, nunca vas a hacer nada que valga la pena en la vida. Pero mucho ojo, que cuando no estás desarrollando tus habilidades y talentos día a día, nunca tendremos la seguridad y la confianza que esto genera. La consecuencia de no estar nutriendo y desarrollando tus talentos y habilidades es que cualquier crítica a tu persona se convierte en una oportunidad fácil para que los demás te critiquen y afecten el modo que ves tú las cosas. Cuando te encuentres en esta situación, entiende que aunque tus padres, familiares y amigos crean saber qué es lo más conveniente y qué es lo mejor para tu futuro, solo tú bien sabes cuál es el camino correcto. Así que debes empezar por tomar pequeños pasos para pasar más tiempo haciendo lo que a ti te gusta y lo que a ti te hace sentir bien y pasar menos tiempo preocupándote por lo que los demás digan y hagan. Recuerda que las personas que te critican y que te quieren ver fracasar, en un 99% de las veces, son las personas que no están viviendo y logrando sus sueños y no están trabajando para alcanzar todo su potencial. El punto número 3 es, te deprimes o te sientes desesperanzado con mucha facilidad. Cuando no vas por el camino correcto, es muy fácil echarle la culpa a los demás por tus fallos o por las cosas que suceden en tu entorno. Pero ¿sabes qué? Esto puede ser una bendición disfrazada de depresión o el sentimiento de sentirte vacío por dentro. Es una señal de que no estamos dirigiéndonos a nuestro propósito en la vida. ¿Qué puedes hacer? Primero que nada, no tener la esperanza falsa de decir, todo va a estar bien, como si milagrosamente o mágicamente nuestra sensación de desesperanza desapareciera. En estos casos, debes de ser pragmático y hacerte estas preguntas. Número 1. ¿Por qué te estás sintiendo mal? Número 2. ¿Estás en estos momentos trabajando en convertirte en la persona que quieres ser? Número 3. ¿Estás saliendo de tu zona de confort? ¿Estás haciendo lo que en verdad amas? Número 4. ¿Estás desarrollando y creando nuevas habilidades que te van a ayudar a construir ese sueño que tanto quieres? Número 5. ¿Estás utilizando todo tu potencial? ¿Por qué no? Intenta responder estas preguntas y verás cómo se empiezan a aclarar tus ideas y también cómo recuperas tus ánimos. Número 4. ¿Pasas más tiempo enfocándote, viendo y criticando lo que hacen las demás personas? Y muy poco tiempo pensando en ti y en tus ideas. Cuando no estamos en sincronía con nuestras metas y sueños, pasamos más tiempo enfocándonos en lo que las demás personas hacen y qué es lo que ellos están haciendo de su vida. Y mientras hacemos esto, nuestras ideas, creatividad y aspiraciones se van muriendo lentamente. Es muy fácil caer en el círculo vicioso donde admiramos el estado financiero de otras personas, su estatus social, círculo de amistades, incluso llegamos a extremos como el de compararnos con los demás y autofragelándonos, diciéndonos a nosotros mismos que no valemos lo mismo que otras personas. Esto es psicológicamente destructivo y va a quitarte mucha energía que puedes estar usando en crear tus sueños y plantar nuevas ideas para el futuro. El punto número 5 es, te la pasas poniendo excusas, excusas y más excusas de por qué todos los demás sí pueden y por qué tú no. Si en algo todos somos unos expertos, es en crear excusas. Yo también soy un experto en hacer excusas y ponerme límites. ¿Y saben qué es lo único que he logrado con esto? He ganado sentirme vacío por dentro y bajo en productividad. Es por eso que quiero hacerte esta simple pregunta. ¿Qué es esa cosa que siempre has querido hacer, pero por alguna u otra razón no la has hecho? ¿Quieren saber cuál es la frase en específico que te está deteniendo para lograrlo? Esa es la frase, no puedo. Para poder revertir esta frase, debemos enfocarnos en posibilidades y soluciones y no en excusas. Y la frase, no puedo, es el mayor obstáculo para lograr nuestros sueños y metas. ¿Qué hacer al respecto? me preguntarán. Cuando se trata de metas, sueños y objetivos, quita de tu vocabulario la frase, no puedo. Y reemplázala con palabras y contenido que te digan que sí puedes. La verdad es que siempre hacemos las cosas más complicadas de lo que deberían de ser. Y utilizamos frases como, no soy lo suficientemente bueno. O, ya estoy muy grande para hacer esto. Entre muchas otras frases. Y la razón de esto es que siempre tendemos a poner excusas para aplastar y silenciar nuestros deseos. Y le ponemos resistencia a lo que el corazón nos dice que hagamos. Absolutamente todos, inclusive las personas más exitosas, han tenido momentos de miedo y han dudado de sus capacidades. Y cuando el miedo y la duda te corroe, dejas de desarrollar tus talentos y nuevas habilidades. Las cuales son las que te ayudan a darle forma a tus sueños. Y la diferencia entre las personas que viven llenas de vida y contentos con la persona que han llegado a convertirse. Y las personas que no lo hicieron. Es que unos de ellos escucharon y siguieron su instinto. Y esa llama que llevan dentro. Y otras personas prefirieron dejar pasar la oportunidad. Y estas fueron 5 señales de que no vas por el camino correcto en tu vida. Si te gustó este video y quieres ver más ideas y más resúmenes animados. No se te olvide darle un like, compartir y suscribirte. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!